¡Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Menuda imagen nos ofrece el Estadio de Odragao, uno de los más grandes de todo Portugal. La Real Sociedad se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta maldita es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajará a ayudar la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. ¡Arranca el partido! Bryce Méndez. Va a buscar la jugada por la derecha. Abre el campo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Un balón atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. ¡Ahí! Lanzamiento de falta para... La Real Sociedad. La Real Sociedad. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. ¡Qué gran lanzamiento se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Busca una buena jugada! ¡Jaume Acosta! ¡Brice Méndez! ¡Brice Méndez! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! Matilla Anastasic. ¡Busca la jugada por el medio! ¡Corre hacia el interior! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Qué intentará el Mallorca! ¡Y vuelta a empezar! ¡Se metió en un callejón sin salida! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Brice Méndez! ¡Manda un pase largo! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! La verdad es que no le pegó con mucha precisión. El Mallorca trata de crear juego. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. No dudó en interceptar. Balón para arriba. Price Méndez. ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! La ocasión no era mala. ¡Le ha faltado conectar con su compañero! Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos siempre. ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! Price Méndez. Que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡Muy, pero que muy bien jugado! La Real Sociedad controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. ¡Posición correcta! Desde ahí debe intentar centrar. La Real Sociedad trata de buscar esa chispa. ¡Ahí está! Para recuperarla. ¡El portero la manda lejos! ¡La pone! ¡Andrés Silva! ¡Qué buen control! ¡Alta! La acción ha sido clara. Advertencia verbal para la próxima. Cuiradín. ¡El balón estrella de Fragasano! ¡Praise Méndez! ¡La Real Sociedad trata de crear juego! ¡Praise Méndez! ¡Dispura! ¡El portero lleva siempre las de ganar en esos balones! ¡Praise Méndez! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡La Real Sociedad va a un gol por delante! ¡El Mallorca trata de crear juego! ¡Matilla Anastasic! ¡Avanza por el centro! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La juega hacia la derecha! ¡Busca una buena jugada! ¡Jaume Acosta! Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena Es que parece que quieren entrar con la pelota en la portería y así no se puede ¡Salió el balón! ¡Jaume Acosta! ¡Matilla Anastasic! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! Bryce Méndez comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre Si tienes que marcar aquí en concreto siempre va a ser el que lleva la batuta Siempre Te ahorras muchos problemas si lo encimas cada vez que toca la pelota ¡Matilla Anastasic! La reendeu metre ¡Gol ha earth Ultra! ¡Gol ha eso! ¡Dos por delante! Una jugada muy inteligente, sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. Y esto está 2 a 0. De momento lo están haciendo todo bien, es perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Busca una buena jugada! A ver qué se saca de la manga. ¡Busca el disparo! ¡Sin riesgo para el portero! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que desde la mitad de distancia. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos. Aparece para alejar el peligro. Bryce Méndez. Y le vuelve el balón al centro. ¡Andrés Silva! ¡Andrés Silva! Juega hacia la banda. Lo envía al segundo palo. Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Andrés Silva! Podrían haber sentenciado con el 3 a 0. La ha tenido en la punta de la bota. Una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria. ¡Ese balón en largo tiene dueño! La devuelve hacia la medular. Cambia el juego a la izquierda. ¡Qué calidad! El colegiado pinta la falta. Buena de esa entrada está provocando una auténtica tangana. Así no se debe arreglar. No se debe arreglar. Han atacado el peligro. Conseguirán aprovechar este saque destinado. Andrés Hilda decide mandarla hacia adelante. Avanza con decisión. El juez de línea no levanta la bandera. Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alterado. ¡Un balón regalado! El portero se hace con ella. ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡La hinchada se vuelve loca! ¡Qué exhibición de fútbol! ¡La felicidad corre por la grada! ¿Cómo has visto el partido? Este partido deja una cosa clara. Si tienes poderes para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro.